Hey que pasa crack, ¿Quieres tu propio servidor de Archival Ascended? Pues tenéis el link limitado en la descripción para poder alquilar vuestro servidor de Archival Ascended, si lo hacéis me apoyáis un montón y yo os lo agradezco muchísimo, así que ya sabéis, si queréis vuestro servidor de Archival Ascended, link en la descripción. Buenas a todos, no tenía planeado subir este vídeo hoy, porque la verdad ya había grabado uno para mañana, ya lo tengo grabado, lo tengo programado, para mañana a las 3 de la tarde tenéis un vídeo, sí, pero hoy os subo un vídeo importante, un vídeo importante que puede que sea broma, pero no es broma, porque la verdad es Night Games, está casi la ruina, la bolsa de Night Games está bajísima, está muy baja, está a punto de tocar fondo y esto peligra para Archival Ascended y la franquicia de Archival Ascended en general, peligra, sí, peligra bastante, porque esto, esto sí peligra muchísimo, porque si la bolsa está baja, al juego le irá mal, le irá mal. Bueno, vamos a ver esta noticia más que nada, porque la he encontrado por Twitter y Nelly, creador inglés de Ark, pues la ha posteado, sí, ha posteado esta noticia de, bueno, de cómo va la gráfica de la bolsa de Night Games, ¿no? Y también he visto que Necatus, también ha dicho algo por ahí, que bueno, que se alegra que está sin Snail, pero para Ark no le, no le convence, no, no quiere que a Ark lo vaya sin, ¿no? No, solamente a Snail, a Snail Games, más que nada. Así que gente, vamos con el vídeo de hoy, y la verdad, esta noticia es triste, es desesperante, porque si ocurre lo que puede ocurrir, mal, puede ir mal. Bueno, vamos con el vídeo. Y bien mi gente, pues estamos aquí en Twitter, o en X, como queráis llamarlo, yo siempre voy a Twitter, porque para mí el Twitter se acabó, ¿vale? Y bueno, aquí está Nelly, ¿vale? Que ha posteado lo que me ha enseñado, pues la gráfica de Snail Games, ¿vale? La bolsa de Snail Games, ¿vale? El Market Summary, como estáis viendo aquí. Y bueno, como podéis ver, pues, Snail Games se ha ido para abajo, ¿no? Aquí tengo la gráfica completa, ¿vale? De un año, como podéis fijar, y mira dónde está Snail Games, o sea, fijaos en un año lo que ha cambiado la bolsa de Snail Games. Increíble, como está bajísima la bolsa de Snail Games, ¿eh? Está muy, muy baja la bolsa de Snail Games, y esto puede ser lo peor, ¿vale? Puede ser lo peor, porque si llega a cero, podría hasta quebrar la empresa, y bueno, y quebrar a su relación de Willicard, en este caso, también quebraría, ¿no? Porque si le va a ir mal a Snail Games, que es la casa matriz, también le va a ir mal a Studio Willicard, ¿no? Bien, queda lo que ha puesto Nelly aquí, ¿no? He dicho, el caracol, que es Snail, está siendo destruido. Están a punto de ser retirados del mercado de valores, si no regresan dentro de aproximadamente un mes. Si no estoy seguro de cómo funciona, jejeje. Y dice esto, madre mía, dice, vete a la mes, ¿veis? Dice que hay aproximadamente un mes, o sea, si no regresan dentro de un mes, si esto no se arregla, si esto no sube en un mes, ¿vale? Snail Games, pues podría perder los valores de mercado, ¿vale? Retirado del mercado de valores, ¿vale? Esto que quiere decir, que Snail Games, si quiere hacer, no sé, pongamos con una empresa que le dé dinero y demás para apostar por su juego, pues no lo va a hacer, ¿vale? En este caso, Nitrado se lo jugó dejando 3 millones a Snail Games, ¿no? En un préstamo, ¿no? En el contrato que pusieron, ¿no? Y claro, si no lo devuelven, ¿qué va a pasar? Pues Nitrado se queda haciendo esos 4 millones, más que nada, ¿no? O 3 millones lo que le dieron, más que nada. En ese contrato es lo que dice, ¿no? Que lo tienen que devolver. Y en este paso que van, no veo yo que vayan a poder devolver, no venía siendo el préstamo que le puso Nitrado, ¿no? No sé cómo va exactamente esto de la bolsa, ¿vale? Pero, como podéis ver, hacerlo con 90 USD, ¿vale? O sea, hoy es el día 29 de enero, ¿vale? El día 29 de enero fue esto, ¿vale? Y bueno, aquí está lo que me ha dicho Necatus, que también, pues, ha dicho algo por aquí. Y dice lo siguiente, no puedo decir que no disfruto ver esto, ¿vale? Que no disfruta, o sea, que no puede decir que no está disfrutando, más que nada. Que, por otro lado, puede causarle a Wilker un gran problema, algo que no me gusta ver, ¿veis? Le gusta ver cómo está Snare Games, pero no le gustaría verlo a Wilker así, porque le puede causar un gran problema. O sea, que su juego favorito sufra, ¿no? No le gusta que sufra, ¿no? Le voy diciendo el ARK, ¿no? Por aquí también hay mucha gente diciendo que, qué bueno, ¿no? Que dice lo siguiente, no quiero ver morir a ARK. Sí, ARK ya se está muriendo igualmente, porque no... Hay gente que ya no lo juega, ¿no? Se han ido, más que nada. Y no vuelven porque no sacan lo que viene siendo el contenido, ¿no? Por aquí hay otro que dice, ¿cómo crees que afectará esto a Wilker? ¿Es aún para los juegos de ARK? No sabemos cómo puede afectar esto, la verdad, ¿no? Podemos saber cómo nos puede afectar a nosotros, más que nada. A lo mejor nos quedamos sin online de ARK, solamente podemos jugar host local. O ves a saber lo que puede pasar, ¿no? Con ARK, es que claro, si Snare Games no remonta, ARK 2 tampoco podrá salir. O sea, todo esto es un lío, más que nada. O sea, no avanza la saga. La serie de ARK tampoco podrá salir a la venta. O sea, no podrá salir en una plataforma. Porque, claro, si está la bolsa tan baja, los de, por ejemplo, Amazon. Voy a poner un ejemplo. Si Snare Games va a Amazon a venderle la serie de ARK, pues Amazon miraría a la empresa tal como va. Y si ve la bolsa tan baja, dirá, esto no es confiable. Yo no voy a comprar un producto y dejar pasta a esta gente para que luego no me devuelvan nada. Nada, nada, nada. Claro, eso también afecta. ¿Sabes? La serie de ARK podría afectar también y no salir nunca. ¿Vale? O sea, por aquí hay muchos comentarios de la gente que está diciendo que preocupa de Snare Games por hacer el contrato que ha hecho y demás, se han arruinado y cada vez van a peor y, bueno, cosas así, ¿no? La verdad es que yo no entiendo que Snare Games se precipitó más que nada y es la culpa, ¿no? Hay quien tiene la culpa de que ahora mismo ARK está donde está. Y yo ya lo dije, que Snare Games es el que tiene la culpa ahora mismo. Ahora mismo casi toda la culpa la tiene Snare Games. Y yo le he dicho muchas veces, muchas veces, que Snare Games, todo el mundo lo hemos dicho, todos los creadores, hemos dicho que es culpa de Snare Games que se está cargando ARK, más que nada, ¿no? La verdad que yo creo que Snare Games va a llegar a un punto que va a desaparecer y si Wilkart no lo compra a otra empresa, ¿qué podría pasar? Ojalá viniese de Microsoft o alguna otra empresa de esas grandes que pueda coger Estudio Wilkart y hace que ARK vaya adelante, ¿no? Porque ARK es una saga que a mucha gente le gusta. Yo creo que alguna empresa podría comprar Estudio Wilkart y darle mejores beneficios, mejores máquinas, para que pudiesen trabajar mejor y demás, ¿no? Pero veríamos a ver qué pasa, ¿no? Es que Snare Games tampoco es algo tan grande, ¿no? En mercado. Así que nada, no puedo ampliar muchas malas noticias, solo sabemos esto de momento. Y si ocurriera algo malo o algo bueno, aquí estará, ¿no? Aquí en mi canal estará, más que nada, seguiremos esto, por lo que podría pasar. Y nada, gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Dejad en los comentarios qué pensáis, y nada, gente. Nos vemos en el próximo vídeo. Si os ha gustado, dejadme un gustos favoritos, suscribiros a más gente y nos vemos en el siguiente vídeo, gente. Hasta la próxima, gente. Chao, chao. Dracarys Mi hermado solo. Mi hermado solo.